El encuentro de hoy viene cargadito por las emociones de ambas aficiones. Y no solo eso, también de sentimientos de duda e incertidumbre que hemos podido ver claramente en cualquier periódico o red social, a vida y por haber. Así que, para los dos equipos, la misión hoy es clara. Toca dejarse el alma y la voz. Si queréis saber quién ganará, no cambiéis de canal. Saludos a todos, estamos en pleno Paseo de la Castellana, en el Santiago Bernabéu. Las voces que vais a oír durante la retransmisión son las de Miguel Ángel Román, aquí presente, y DJ Mario. Hoy tenemos un bonito duelo de la Liga EA Sports. Turno para el Real Madrid, que se verá las caras con el Granada. Miguel Ángel, espero que tengas la voz en condiciones óptimas. Creo que nos espera un partido intensito, y que no vas a tener ni un respiro. Veamos el esquema del Real Madrid para el día de hoy. Bajo palos estará el ucraniano Lunin. Antonio Rudiger en la defensa, junto al austríaco Alaba en laza. Luka Modric organizará el ataque junto a Toni Kroos. Y José Luis intentará aportar sus goles. No han tardado nada en abrir la lata. La realización nos pone el corre repetido. El centro, la verdad, es que ha sido perfecto. Y el portero apenas ha podido hacer nada para detener el disparo. Que ha entrado lamiendo el palo. ¡Qué momentazo nos ha dejado este entrenador! Pocas veces se verán los técnicos celebrar un gol así. Pero es que el míster sabe quién tanto es crucial. Sergio Ruiz. Carlos Leva. Miguel Rubio. Miguel Rubio. Sergio Ruiz. Carlos Leva. Kumbau. Brian. Sergio Ruiz. A ver si pueden hacer daño aquí. Tiene hueco para colgarla. Se dirige hacia el carril central. Gran pase atrás. Ha fallado desde una posición muy cercana. Se pasó ajustando. Bellingham. Pelota para Valverde. No sé cómo lo está protegiendo, pero lo está consiguiendo. Un robo con potencia. ¡Qué facilidad para irse! El ataque muere con esa entrada. Carvajal. La tiene Kroos. Carvajal. Kroos. Bryan. Uzuni. Suéltala. Que tienes a quien pasársela. Sergio Ruiz Es oficial, queda un minuto ¡Qué pase! Ha encendido la bombilla Y todo acaba siendo en vano ¡No! ¡Hay tiempo para más en el Bernabéu! ¡Nos vamos al descanso! Fernamendi parece empeñado en no ser uno más del montón Ha jugado una primera parte bastante buena el chaval Mario Me gusta lo que he visto hasta ahora Ha sido uno de los jugadores más influyentes en esta primera mitad de partido Espero que mantenga ese ritmo Rueda y el balón en la segunda parte Sale con ventaja el Real Madrid Pero eso puede cambiar en cualquier momento No se arruga en esa entrada Carvajal Alaba Pelota para Valverde El Real Madrid sigue su avance hacia el área rival Ese regate puede acabar en algo La toca Bellingham Y ahora Kroos Mucha clase a la hora de barrer balones ¡Avanza en terreno enemigo! Buen robo de balón en campo propio El rechace termina con el balón fuera del campo Cambio de Kroos en el Real Madrid Brahim Le sustituirá con el 17 Lucas Vázquez Rüdiger Carvajal Recibe a Lava Balón para Modric ¡Sí señor! ¡Así se regatea! Recibe Modric Buena oportunidad para colgarla Juega Kroos Un robo de manual para evitar una ocasión de peligro Entramos en el último cuarto de hora Sergio Ruiz Ignasi Miquel Ricard Melendo Uzuni No pierden la fe No quieren perder Les dará tiempo a empatar Han logrado frenar el avance rival Atención al contraataque Pueden plantarse en el área rival La está protegiendo de lujo El equipo está partido Y el contragolpe puede llevar peligro Pueden finiquitar el partido Lucas Goyer Un minuto de tiempo añadido Un bate a punto de Caramelo Y es gol ¡Le empatan el partido! ¡A nada del final! ¡Madre de mi vida! ¡Qué sangre fría en la definición! Fijaos en la repe Cómo levanta la cabeza Y la pone justo ahí ¡Perfecto! Todo igualado al término de los 90 minutos Uh-huh ¡Perfecto! Un minuto de dulce